Para la gallina el mar, para los callos el arroz Para la gallina el mar, para los callos el arroz Para la gallina el mar, para los callos el arroz Para la gallina el mar, para los callos el arroz ¡Viva la luz, la luz, la luz! Una gran carrera que te llegue a la rodilla Una gran carrera que te llegue a la rodilla Yo salí de Cartagena y me estampaba en cuenta Una gran carrera que te llegue a la rodilla Una gran carrera que te llegue a la rodilla ¡Gracias! ¡Gracias!